¡Hola, bebés! Estoy transmitiendo en vivo desde mi restaurante favorito, Bunny Lounge. Miren, está precioso. Tomándome un té verde fresco, sin azúcar. Señorita, ¿qué va a pedir? ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, Georgie? Oye, saluda a toda la gente que nos está viendo. Miren, ya se están conectando muchos. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes ofrecer de comer? Porque todos estamos a dieta. ¿Qué no engorde y que pueda comer con una sola mano? ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? Bueno, pero acuérdense que es sin pan, así que puede ser de lechuga. Sí, de lechuga. Gracias, Georgie. ¡Ay, no, no, no! ¿A quién me vengo a encontrar en mi lugar favorito? A mi amiga Yuli Bustos. Yuli, saluda. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Miren quién está conmigo! Ustedes pensaron que solamente tenía amigas modelos, 1.90 de estatura, actrices, fashion stylist, vestimenta padrísima, pero no, también tengo a mi amiga. Yo, por ejemplo, todo este maquillaje como estoy, lo aprendí de su canal, de sus tutoriales. Sí, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube y, por supuesto, me sigan en Instagram, julielovers.com.mx y acuérdense que les voy a tener unos consejitos muy buenos, así que no se vayan, tenemos que cortar esta transmisión. Esto no es un adiós, no se pongan tristes. No, 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 sino un... ¡Hasta luego! Bye. Un beso. Ay, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Güey, no. Ay, gracias. Se me está bajando el azúcar. Oye, sí ponle pan, porque con lechuga, ¿qué asco un sándwich con lechuga? Oye, ¿no estabas en una dieta keto? ¡Cállate! Estoy en depresión, ¿sí? Esto está la madre. ¿Cómo que qué pasó, güey? Todo el tiempo alegre, güey. Sí, sí, es cierto. Yo también ahí explicando los tutoriales. Pónganse eso, amiguitos. La gente no se sabe delinear, es bien pendeja. Paso por paso los tienes que ir diciendo, güey. Sí, están pendejos. ¿Tan pendejos que hay? No, mami. Pero, por cierto, están pendejos. Hay que regresar. Sí, ¿es peor? Los dejamos un ratito. Y nos bajan los followers, mana. Y las estadísticas, güey, están horribles. Ya. ¿Ya? Deja la coca tú también. Sí, pero no me... La coca me tiene, güey. Soy adicta. Ya. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Una, dos, tres. ¡Hola! ¡Hola, bebés! Tienen que convertirse en Backdoor Libers y suscribirse al canal de Backdoor en YouTube. ¡Besos! ¡Los amo! ¡Besos! 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 Gracias.